Acusa la diputada panista Yolanda Garmendi Hernández, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado, que son los medios locales los que están alejando al turismo por la nota roja sensacionalista, que gustan de destacar en primera plana, y esto a propósito de ser cuestionada sobre el asesinato de una mujer en Benito Juárez, Cancún, a manos de su pareja porque presuntamente quiso abortar. Yo estoy sorprendida en este derecho a la información y a transmitir la información, que los periódicos de la localidad están haciendo un abuso y no se dan cuenta del perjuicio que tiene hacia un sector tan importante como es el turismo. No me cabe en la cabeza que con el fin de vender los periódicos y hacer la nota sensacionalista, estemos poniendo en las primeras planas las circunstancias que antes eran destinadas a un periódico que se llamaba El Alarma y que El Alarma era un periódico de la nota roja. Postura radical de la legisladora de Acción Nacional que se contrapone con la difusión que la Secretaría de Turismo emitió ayer y que informa que el número de turistas internacionales que llegaron a nuestro país en abril fue de 1.895.000, lo que representó un incremento del 8.1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Yolanda Garmentia arremetió contra todo el aparato de impartición de justicia en la entidad y que va desde el gobernador Roberto Borges hasta la judicial del Estado y en contraparte como congresista solo cita que su visión sobre cómo manejar la creciente violencia contra las mujeres será que todo aquel funcionario que trate con este tema no tenga problemas en casa. Una visión acerca de la protección a las mujeres, en donde la gente que va a estar encargada de impartir justicia, de controlar mandos, de estar al frente de esta gran responsabilidad que es la seguridad, pues sean gente que no haya sido monitoreada por violencia, por violencia contra las mujeres, que no tenga problemas con las pensiones alimenticias de sus hijos, que no esté notificado como un agresor y un violento contra sus compañeras de trabajo.